Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ventas Positivas. En el video de hoy les quiero hablar acerca de una línea que leí en un libro que estoy leyendo y que me dejó pensando, me dejó una reflexión y quería compartir un poco de eso con ustedes. La línea decía, no te anules para completar a los demás, no te anules para complacer a los demás. Me puso a pensar cuántas veces como personas nos hemos anulado a nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta. Lo hacemos para complacer a nuestra pareja, a nuestras amistades, a nuestros familiares y ni siquiera sabemos que con cada cosa a la que renunciamos, que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos hace feliz, estamos perdiendo nuestra identidad para complacer a alguien más. Tenemos que recordar y tenemos que ser conscientes que cada persona está librando una batalla diferente y que todos tenemos un camino y una carrera diferente en esto que es la vida. Y muchas veces nos salimos de nuestra carrera por hacer feliz a alguien más. Cambiamos nuestro rumbo por irnos al rumbo de otra persona. Y hay que recordar que lo que te anula no te hace feliz. Uno empieza con pequeñas cosas, no digas eso, no te pongas eso, salte de este curso, no hagas esto, empieza a hacer esto. Y tú crees que bueno, eso te hace feliz, pero a veces te vas a mirar al espejo y no te reconoces. Y no me refiero a lo físico, me refieres porque no ves la misma luz en tus ojos, me refiero porque te miras y no entiendes qué te pasó. Y muchas veces te das cuenta muy tarde, cuando ya permitiste que otras personas socavaran tanto en ti que te borraron completamente tus sueños, permitiste que otros se los llevaran y ni siquiera peleaste por ellos. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces renunciamos, nos aceptamos por miedo a perder a alguien, por miedo a no encajar, por miedo a qué van a decir? Y dejamos de lado los sueños que siempre tuvimos por tratar de completar a otras personas, que a veces el único rol que tienen en la vida es ese, descompletar a los demás, tratar de volver a su manera perfecto al otro para que encaje en su vida sin respetar lo que el otro es. Lo más importante en todo esto es que tú fortalezcas la relación contigo mismo, lo más importante es que pase lo que pase, no se te olvide de quién eres. Como les decía hace un momento, todos estamos librando una carrera diferente y mientras tus sueños no le hagan daño a los demás, ¿por qué los tienes que cambiar? Muchas veces entramos en relaciones así, relaciones que nos anulan, nos sacan de nuestra área y nosotros nos dejamos mover por complacer al otro, por hacer que ese amor entre comillas crezca, pero lo que no nos damos cuenta es que esa persona consciente o inconscientemente nos está manipulando cuando nos dice no te cortes el cabello así, no te pongas esa ropa, no hables con X persona, no salgas con X persona, no llames a este familiar, no te pongas ese color en los labios, no te pongas ese vestido y vamos haciendo y renunciando a pequeñas y a pequeñas y a pequeñas cosas cuando vamos a ver ya hemos dejado de ser nosotros. Muchas veces la alegría ha desaparecido y no sabemos por qué, muchas veces nos despertamos llorando y no sabemos qué es lo que nos tienes llorando, pero muchas veces es eso, es esa luz de nuestro interior gritando y pidiendo que por favor la encendamos, porque la dejamos apagar tanto por los demás que no nos dimos ni cuenta y pensábamos que estamos viviendo felices, pero cuando hay esos momentos de tribulación recordamos que no estamos siendo felices, que estamos a veces viviendo la vida y los sueños de alguien más, a veces renunciamos a nuestros sueños por completar los sueños de otra persona y por vivir los sueños de otra persona y eso no está bien, obviamente a veces hacemos sacrificios en nombre del amor, sacrificios que mientras no me afecten como persona, no me descompleten y no me cambien para mal, está bien, muchas veces renunciamos a cosas que son negociables, el amor es una negociación constante, el amor es negociar todos los días esto lo acepto, esto no lo acepto, esto lo cambio, esto lo cambias, yo te doy esto pero tú me retribuyes esto, yo te voy a amor, tú me retribuyes comprensión y así sucesivamente, cuando una relación se construye desde el respeto hacia el otro, desde la aceptación no hay ningún problema, lo mismo pasa con las amistades, cuántas veces permitimos que los amigos nos cambien y no es que nos influencien porque nuestras madres a veces casi siempre tienen, nuestros padres tienen amigos de nosotros que no quieren y que dicen, los influenciaron, te influenciaron mal, no es que a veces nos influencien, muchas veces nosotros hacemos las cosas porque queremos, vemos cosas que nuestros amigos hacen que nos llama la atención y decimos, bueno, a mí me gusta, lo voy a hacer, no hay ningún problema en eso, el problema está cuando haces cosas que no te gustan simplemente para encajar, entonces tu amiga, por ejemplo, le dio por hacerse un tinte en el cabello y le dio porque su tinte quiere que sea rosa, a ella le gusta, va con su personalidad, va perfecto, a ella le gusta, la hace feliz tener su cabello rosa, pero esa amiga te dice que tú tienes que hacerte el mismo tinte rosa en tu cabello y a ti no te gusta eso, pero si tú no lo haces, ¿qué pasa? Tu grupo de amigos te empieza a desplazar porque como no te quieres parecer a ellos, entonces tú así lo haces y te colocas el cabello rosa, pero todas las noches te miras al espejo y no te gusta lo que estás viendo y simplemente lo hiciste por encajar, eso aplica con cualquier cosa, a cuántos sueños y a cuántos proyectos has renunciado por encajar, cuántas veces has dejado algo que amas simplemente por encajar, en los trabajos muchas veces es igual, a veces entramos a trabajos que no nos hacen felices, que no nos llenan como personas, pero nos quedamos allí por encajar con el resto, porque no perseguimos nuestros sueños sino que necesitamos un sueldo para subsistir, pero también tenemos que tener presentes que podemos trabajar en un lugar que a veces no nos guste mientras perseguimos nuestros sueños, pero a veces nos quedamos allí, en un lugar en el que no somos felices, en un lugar donde no valoran nuestras aptitudes, donde no nos valoran como personas y nos apagamos y nos apagamos y nos convertimos en personas amargadas cuando a veces no lo éramos y tratamos de hacer las cosas bien, pero en medio de todo lo que hemos dejado que entre a nuestro ser, que no está bien, que nos está apagando, hacemos las cosas mal y así pasan muchos años hasta que nos demos cuenta o lastimosamente nunca nos dimos cuenta, que dejamos que nos suprimieran y que dejamos que nuestros sueños se murieran por simplemente encajar. Yo espero que el video te haya gustado, yo espero que se te haya quedado algo del video y digas, ay me identifico con esto, esto sí, esto es verdad, esto no. Más adelante les estaré hablando acerca del libro que estoy leyendo, es un libro muy bueno, es un libro que me está dejando muchísimas enseñanzas, después se los voy a recomendar, les voy a dejar un resumen por ahí y posiblemente les deje un audio acerca del libro. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!